Extra, extra, que traigo una noticia de última hora, pero muy sonada y muy importante, chicos, yo siento interrumpiros, pero es la noticia del año, pero es que además tiene como protagonista a un compañero nuestro de este programa de Mira la Vida, a Manu Álvarez. ¿Qué ha pasado? La fama cuesta, amigo, pero si viene la vida vas a empezar a pagarla. Pero Manu, ¿qué has hecho? Ahí lo tenemos, Manu, el pobre con una cara de susto. ¿Por qué no se esperaba este terror? Viene, ¿no? Vente, vente. Pero Manu, ¿tú qué has hecho que no me enteré yo? ¿Tú qué has hecho? Toma, toma, hijo, toma, hijo, que te traemos engañado. ¿Qué has hecho, Manu? Yo nada, que sepa, vamos. Me estoy poniendo, me estoy empezando a poner... Has pagado los inmuebles, si tú te lo venías. Mira, mira, vamos a ver lo que has hecho. Manu, atento, a ver lo que has hecho. A ver lo que has hecho, hay que ver. Empujones, tirones, vestidos rotos, el trabajo de un reportero no es siempre fácil y menos cuando se cubre una de las noticias del año. Y si no, que se lo digan a nuestro compañero Manu. No se le escapa una. Manu Álvaro, nuestro compañero. Hola, hola, buenos días. Es que escuchamos poco con el revuelo que tenemos por aquí. Listo, ¿qué tal? Estoy por aquí. Mira, ahora mismo es el momento en el que está saliendo Maite Zaldívar y yo estoy ahora mismo con la respiración bastante cogida. Una labor incansable, infatigable, que no pasó desapercibida para otros programas. Entonces, ¿por qué estás en Málaga y no sales en este vídeo en el que salen todos los reporteros que cubren la noticia? Hola, buenos días. Es que escuchamos poco con el revuelo que tenemos por aquí. Listo, ¿qué tal? Estoy por aquí. Mira, ahora mismo es el momento en el que está saliendo Maite Zaldívar y yo estoy ahora mismo con la respiración bastante cogida, principalmente porque salimos todos corriendo. Y llegó la fama. ¿Quién dirían ustedes que tiene más cara de sentirse acosado? ¿La tonadillera o el reportero? Vamos a intentar acercarnos por allí para intentar hablar con ella. Qué duro es el trabajo del periodista de calle. Tanto que la profesión ha decidido apoyarle en un foro de internet con un poco de solidaridad y un mucho de guasa. Pero que mucha guasa. Podemos asegurar que Manu no fue el que rompió el vestido a la pantoja. Digan lo que digan los demás. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis que os comente algo. Ahora mismo sigo teniendo la rectidad. Compañero, yo creo que hoy ya está venido a que has ganado el sueldo, ¿eh? Que te he hecho correr a la velocidad del rayo. Allá, allá.